La gran fiesta del teatro llega al Cusco. Huarmicuna Raimi. Seis espectáculos teatrales dirigidos e interpretados por mujeres. Ana y Débora Correa, actrices del grupo Yuchachcani, Tucha del Águila, Tania Castro y Claudio Mori. Del 7 al 10 de marzo, a las 7 de la noche, en el Auditorio del Convento de Santo Domingo, Coricancha, y en el Auditorio del Igna, a las 7 y 30 de la noche. Ingreso libre. No te lo pierdas. No te lo pierdas.